Un día en la historia de El Salvador 5 de mayo 1989 Fallece en San Salvador el compositor Francisco Pancho Lara Nacido en diciembre de 1900 Escribió muchas piezas musicales de carácter popular Como Jayaque, Canto a mi raza, Las Cortadoras Y su más conocida y célebre Canción el Carbonero Que es considerada la pieza musical más conocida y representativa de El Salvador Pancho Lara fue declarado hijo meritísimo de El Salvador El 23 de junio de 1989 Un día en la historia de El Salvador